y gracias y paz amados hermanos sabían ustedes que se puede pecar con los cinco sentidos en una ocasión un grupo de amigos estaba hablando y alguien dijo saben ustedes que podemos llegar a pecar con los cinco sentidos y empezaron a preguntarle cómo podemos pecar con el tacto y él dijo podemos tomar lo que no es nuestro podemos robar y podemos poner la mano en cosas que no nos pertenecen además también podemos ser agresivos golpear y llegar a matar a alguien con nuestras manos entonces otro dijo y cómo podemos también pecar con la vista y él dijo bueno podemos pecar con la vista cuando miramos y codiciamos lo que no es nuestro o cuando vemos contenido en internet que puede ser inmoral y llevarnos a pecar de muchas maneras a eso también uno preguntó y cómo podemos pecar con la boca a lo que dijo podemos pecar de muchas maneras con la boca podemos difamar podemos mentir podemos también hablar mal de un hermano murmurar y hacer tantas cosas que llenen a otros con nuestras palabras entonces también llegando a esto dijeron y cómo podemos pecar con el oído cómo podemos pecar con ese sentido a lo que respondió bueno podemos estar en conversaciones llenas de chisme y alimentar nuestro oído con conversaciones que no edifican podemos también incluso poner en nuestros oídos música con contenido degradante que peca y ofende al señor entonces llegaron al último de los cinco sentidos y dijeron aquí no va a haber nada que decir a ver dinos cómo podemos pecar con el olfato y la respuesta fue muy graciosa porque los miró y le dijo cómo metiendo las narices donde nadie nos llama claro ellos estaban pensando cómo pueden pecar con el olfato que podemos oler que sea pecaminoso y la respuesta de ese amigo fue contundente metiendo las narices donde nadie nos llama hermanos una de las cosas que nosotros aprendimos por ejemplo cuando estuvimos aprendiendo y estudiando sobre consejería bíblica y es que por ejemplo a la hora de preguntar a las personas por sus luchas íntimas a veces cruzamos una frontera que simplemente está ahí por temas de morbo inquietudes que no son necesarias les doy un ejemplo imagínate que viene alguien al despacho y nos cuenta lo mejor una hermana que ha tenido una relación de fornicación ha caído en fornicación y hasta ahí es suficiente para saber que ha pecado es suficiente para saber que no está bien espiritualmente y es suficiente para empezar un proceso de restauración en su vida o de disciplina si hace falta pero qué pasaría si empezamos a decir bueno y cómo fue realmente el acto cuéntanos los detalles qué hiciste cuánto duró con quién estabas cuánto tiempo duró cómo hiciste cada cosa y empezar a preguntar detalles de estas cosas o imagínate que llega un muchacho y te dice pastor tengo un problema con la inmoralidad he caído en masturbación y tú empiezas a decirle bueno pero con cuánta frecuencia lo haces y cómo suele ser cómo montas la escena cuando lo haces te preparas antes lo haces en tu casa en tu habitación lo haces solo ves algún vídeo qué tipo de vídeo ves y empiezas a decir oye es necesario todo eso a la hora de ayudar a esa persona a veces nosotros queremos detalles que están movidos por el morbo y la curiosidad carnal para ayudar a alguien no es necesario saber tantos detalles sabiendo que tiene un problema de inmoralidad todo lo demás es innecesario y muchas veces deberíamos ser conscientes de que es fruto de deseos inapropiados que hay en nuestro corazón estos son dos ejemplos muy sencillos pero podemos meter las narices donde no nos llaman de muchas maneras podemos preguntar demasiado sobre la conversación que alguien tuvo con alguien nada estuviste con el hermano y que hablaste y que dijo y esto y aquello es necesario o simplemente estamos queriendo empezar a dar lugar a un chisme o algo inadecuado hermanos amados cuando nosotros queremos ayudar cuando necesitamos saber si alguien necesita ayuda o queremos saber si alguien está bien a veces es suficiente con una pregunta como cómo estás necesitas que te ayude tienes alguna cosa por la que puedo orar por ti pero muchas veces nuestros corazones empiezan a llenarse de deseos que no son espirituales el deseo de saber cosas que no es necesaria para ayudar a la persona y que alguno dirá bueno sí para mí es importante porque necesito saber los detalles para saber exactamente cómo orar por él y saben que no muchas veces es simplemente una curiosidad desmesurada y como dijo aquel hombre el deseo de meter las narices donde nadie nos llama a veces queremos saber cosas de la vida privada de las personas es muy interesante cuando la gente se acaba de casar ya la semana siguiente ya empiezan a decirles oye y el niño para cuándo y si tienen un hijo a la semana siguiente empiezan a decirles oye y la pareja para cuándo y cuando están siempre la gente quiere saber más y está bien a veces preguntar oye vais a tener niños o oye qué tal el niño pero a veces insistimos demasiado podemos llegar a ser pesados podemos llegar a ser insoportables y hay gente que realmente se mete mucho en la vida privada de las personas a veces podemos llegar a herir a la gente con nuestras preguntas con nuestros comentarios y con nuestra manera pues como lo diría invasiva de ser hay gente que es muy invasiva se mete en territorios donde no le han dado entrada y empieza a curiosear sobre la vida de personas y simplemente lo hace porque es una persona morbosa y porque muchas veces es una persona que le gusta los secretos el chisme y las privacidades de los otros hermanos amados tengamos cuidado con donde metemos las narices si vamos a querer ayudar hagámoslo con prudencia si vamos a querer preguntar preguntemos lo que sea necesario y cuidemos nuestro corazón de ese exceso de curiosidad que nos lleva a querer saber los detallitos y las últimas noticias de todas las cosas en españa le llamamos el espíritu de la portera o del portero porque porque en españa antiguamente había una figura en los edificios en los edificios en la entrada había un portero era la persona que estaba en la planta baja del edificio y bueno pues saludaba a uno le subía la carta le subía un paquete a veces ayudaba con la basura a lo mejor con la compra un anciano trabajaba en el edificio entonces se solía enterar de muchas cosas se solía enterar de quién entraba de quién salía de si estaban o si no estaban de si habían ido si habían vuelto si habían gritos no habían gritos si había subido alguien que no era de la familia el esposo o la esposa acompañado solo y entonces había gente que siempre iba al portero decía oye y está solo y han viajado y cómo siguen y ha subido con la amante y han hecho eso y ese portero es el que daba toda la información la gente buscaba el portero para enterarse de todos los detalles del edificio hay gente que mete sus narices donde no le llama y simplemente quiere saber todos los detalles de la vida de todas las personas de la congregación no sean chismosos no tengan un espíritu de reportero o de periodista de investigación simplemente sean hermanos y preocúpense por el bienestar de los demás pero si alguien no te cuenta algo privado no tienes por qué insistir las personas decidimos cuándo queremos abrir nuestro corazón y a quién queremos hacerlo no tenemos la obligación de abrirle el corazón a todas las personas de la iglesia y no todos tenemos la capacidad de abrir nuestro corazón al mismo ritmo algunos por heridas del pasado desconfianza o miedos tardan más en hacerlo respetemos la privacidad de las personas y cuidado con no pecar con el olfato no no